INTRO Hey! ¿Qué tal amantes del GOOF? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafael Beltrán de rafaslabbas.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web rafaslabbas.com Ahí encontraréis mis cursos para aprender el bajo desde todos los niveles. Ya hacía tiempo que no subía vídeo, ya que he estado inmerso de gira prácticamente todo el verano, pero bueno, ahora ya tengo un poquito más de tiempo y nos vamos a meter en faena. Estoy actualmente de gira con Michael's Legacy, que es un tributo a Michael Jackson. Estamos haciendo los mejores teatros de España, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Tarragona, Zaragoza... Ahora venimos de tres días de estar por Galicia, que hemos hecho Vigo, Pontevedra y Santiago. Así que si estáis por España, estad atentos, sobre todo capitales de provincia, porque estamos de gira con Michael's Legacy. Un tributo súper, súper chulo. Pues nada, hoy os quiero enseñar un slab para principiantes. Tampoco es un slab de alguien que está empezando de cero con el slab, ¿vale? Ya tienes que tener ciertas nociones de zoom, de slab, ¿ok? Y de ligados. Pero va a ser un ejercicio muy completo ya, si queremos desarrollar un poquito más el slab, aunque seamos principiantes, pero ya dominemos un poquito esas técnicas. Entonces ya veremos que el ejercicio, a pesar de que la intro iba muy rápido y puede ser muy impresionable, es un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Por eso me gusta, porque es muy sencillo. Vamos a empezar en cuerda 3, traste 5, lo que será Re. 1, 2, 3, 4 y 5. Re, traste 5 en cuerda 3. Y vamos a hacer doble pulgar, o sea... Si puede ser picado, o sea... No vamos a dejar la nota sonar, ¿vale? Si no... Ya le vamos a dar un cierto toque más funk, o sea... ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo matamos la nota? O sea, golpeamos y subimos el dedo, ¿vale? Sin llegar a soltar de la cuerda. De esta forma, nos suena picado, ¿ok? Pues van a ser dos golpes en Re con pulgar, ¿ok? Martilleo. Como siempre os digo, martilleo. Vamos con la parte externa del pulgar, para que de esta forma tenga más contundencia. Y siempre sin miedo. Sobre todo, si estáis empezando, como siempre os digo, no tengáis miedo, no vayáis a asegurar. O sea, no vayáis a... Así le doy a la nota. No. O sea, hay que acostumbrar a la mano a este movimiento. Y movimiento de muñeca. El brazo prácticamente no se mueve, y lo que hacemos es movimiento de muñeca. Sobre todo, intentad golpear con la parte externa del pulgar, con el huesecillo. Si le dais a otra cuerda, no os preocupéis. Es todo cuestión de práctica. Coged el metrónomo o caja de ritmos muy lentamente y... Entonces, después del doble pulgar, vamos a hacer un ligado en cuerda 1. Lo que será traste 5 en cuerda 1, do, y traste 7 en cuerda 1, re. Pero ligando, o sea, estiramos en do, y ligamos con el meñique hasta el traste número 7, do re. Por tanto, en el re no estiramos la cuerda, solo en el do. De esta forma. Lo mismo, si no controláis el ligado, practicadlo muy lentamente, o sea. Súper importante. El dedo 1 no lo quitamos del do. Súper importante, porque tenemos que ligar. Si lo subimos, matamos la nota, ¿ok? Tenemos que dejarlo. De esta forma, ligamos las dos notas. Do y re. Súper importante. A continuación, va un doble mute. Mute con pulgar. Y mute con dedo 2 en cuerda 1. Pulgar en cuerda 3. Y dedo 2 en cuerda 1. De esta forma. O sea, ligamos. Mute y mute. ¿Ok? Hasta ahí sería. De esta forma nos tiene que sonar. Los mute que se noten. Dadle intención. O sea, no vayáis a asegurar, sino. Que suenen en cuerda 3. Y en cuerda 1. Pulgar. Y dedo 2. O sea. Este es el movimiento. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer 3 veces. O sea. Una. Dos. Tres. Acabamos con el doble mute. De pulgar. Y dedo 2. ¿Ok? Y ahí, inmediatamente ligamos lo que sería. Cuerda 2. Traste 5. Sol. 1, 2, 3, 4 y 5. Y traste 7 en cuerda 2 también. Lo que sería. La. Y lo mismo que antes. Ligado. O sea. Pulgar. Sol. Y la. ¿Ok? Solo un golpe de pulgar. A continuación, hacemos el doble mute. Y ligamos otra vez. Pero esta vez en cuerda 1. Lo mismo. Do. Do. Y re. Por tanto, eso será doble mute. Ligado en cuerda 2. Sol. Doble mute. Ligado en cuerda 1. Do. Re. Y doble mute. O sea. 3 veces el primero y el doble ligado. O sea. Una. Dos. Tres. Doble ligado. Fijaros que en cuerda 1 también ligo con el pulgar. O sea. Doble mute. Y. Golpe de pulgar. Este es el que más os va a costar. Ya que esa cuerda, el pulgar, es lo que más cuesta. O sea. Es más fácil ligar con el pulgar en cuerda 3. Que en cuerda 1. Pero, es cuestión de práctica. ¿Ok? Por tanto, ya tenemos el primer groove. Fijaros que en el groove 1 vamos a utilizar dos compases. ¿Ok? Estamos en un 4x4. Y vamos a utilizar dos compases. Y en el último medio compás es donde hacemos el doble ligado. O sea. Ta 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 Entonces, practicarlo muy lentamente y luego vais subiendo la velocidad conforme vais adquiriendo técnicas. Segundo ritmo. Va a ser exactamente igual que el primero, pero al final, en vez de hacer Sol, La, Torre, vamos a hacer Sol, La, Fa, Sol. ¿Ok? Pero los tres primeros van a ser igual. O sea, uno, dos, tres. ¿Ok? En vez de hacer, hacemos. O sea, Sol, La, que este era igual que el anterior, y luego Fa, Sol, que es el nuevo. Pero, fijaros que es lo mismo, o sea. El primero es, y el segundo. ¿Ok? Fijaros que estamos en pentatónica menor. En vez de hacer esta tercera menor aquí, la hacemos aquí. ¿Ok? Pero el riff está basado en esa pentatónica menor. Me voy a hacer. Es más fácil ligar aquí. Tercer ritmo va a ser exactamente igual que el primero. Igual, o sea. O sea, ligaremos Sol, La y Do, Re. Y por último, vamos a hacer, en vez de hacer esos ligados en medio compás, vamos a utilizar, y vamos a utilizar un compás entero. ¿Cómo haremos eso? En vez de hacer tres de primera, o sea, una, dos, tres, vamos a hacer solo dos. ¿Para qué? Para que nos deje todo el compás entero para hacer todos los ligados. O sea, uno, dos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer dos del primero. Y ahí todo ligados. Lo que será Fa, Sol, lo que será traste tres y traste cinco en cuerda dos. Luego, Sol y La, traste cinco y traste siete en cuerda dos. Luego, Do, Re, lo que será traste cinco y traste siete en cuerda uno. Y luego volvemos a cuerda dos, traste cinco y traste siete. Sol y La. O sea, entre medio los mutes. O sea, uno, dos, y ligamos. Uno, dos. Al igual que he utilizado estas notas para ligar, que como os he dicho, estamos en pentatónica menor, igual que tenemos Re aquí, tenemos Re aquí. Pues aquí tenemos también toda la pentatónica. Puedo utilizar esas notas de la pentatónica para hacer los arreglos como quiera. O sea... O sea, otro, dos. Lo que sea, un poco más. Primero, te'... No. Dos. Tres. 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 Como queramos, ¿ok? Y luego si ya pillamos velocidad, fijaros que es súper impresionable, o sea. Pero estamos utilizando la pentatónica menor. Si lo hacemos con el re aquí, en cuerda 4, lo que será traste 10. ¿Vale? Tenemos la pentatónica, tono y medio, tono, 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 ¿ok? ¿Vale? Cuando digo tono, es distancia entre esas dos notas, ¿ok? Voy a hacer esta tercera menor aquí, la puedo hacer aquí. Y fijaros el juego que me da. Todo el ejercicio entero, fijaros que será... ...y sé... ...y sé... ...y sé... Pues nada, hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado, practicarlo que os va a servir de mucho, sobre todo si estáis empezando con el slap, el tema de ligados es fundamental, ligados y mutes, súper importante, y súper importante el tema de los acentos, o sea, caros ahí, el acento fuerte ahí, ahí tenemos nuestra tierra, tenemos que ir a morir, eso tiene que ser intenso, fuerte, acento fuerte en el uno, o sea... Nos vemos en próximos vídeos, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web, rafaslabbas.com, ahí encontraréis mis cursos para aprender el bajo, desde todos los niveles, podéis solicitar información sin compromiso a info arroba rafaslabbas.com o rafaslabbas3 arroba gemid.com. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos, abrazos gruberos y mucho fuerte. ¡Chao! ¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Curso completo de slap, tapping, mutes... En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más, porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo descarga directa más completo sin límite de tiempo. ¡Aprende definitivamente! ¡Suscríbete!